Música 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 Hey que pasa madafakas como estais Espero que estais bien hoy estoy aqui con Dante Caro La loca familia Michael Chenlock esta en camara que tal Michael Y bueno que vamos a hacer hoy hoy Básicamente lo que vamos a hacer es retos De peliculas bueno porque hacemos esto Pues porque Dixan nos ha retado a liar La parda muy parda como la vamos a liar Parda pues haciendo una serie de retos donde Nos vamos a manchar mucho porque de eso consiste Todo nuestro cuerpo muy parda Y no pasa nada que se manche todo porque Dixan Es la manera inteligente de la paz vamos con la primera prueba La primera prueba consiste en quitar El mantel sin tirar nada De nada de lo que hay encima de la mesa Vale pues ya lo tenemos todo preparado vale Tenemos la mesa aqui Ahora solo falta decidir quien tira primero Quien va a empezar primero Queda papel o tijera Va a empezar Dante Bueno pues se le ha quedado dos platos y un cuchillo Oye Podia haber salido peor Dos platos y un cuchillo Esta muy bien Bueno me toca no Vamos con el turno de Antonio Vamos Estamos ready Estamos ready Uno Dos Y Oye no esta nada mal eh Anton ha dejado los dos platos y dos tenedores haciendo una forma de cruz preciosa Bueno pues Dante he ganado yo el reto Si la verdad es que si Bueno yo no habia hecho esto nunca la verdad El tampoco Creo que el tampoco pero bueno me he quedado a gusto rompiendo platos Sobretodo porque los han pagado el Jajaja Pero nada vamos con la siguiente prueba ¿Cuál es? ¿Que hay que hacer? ¿Me voy a manchar? Probablemente si En esta prueba lo que hay que hacer es tirar un plato lleno de nata en la cara del otro Bueno pues ahora vamos a tirarle esto a Dante en la cara No Venga Dante Una Te has pasado la linea No ya Una Dos Música 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 In the face Mira ya te has teñido tío, ya no hace falta que te teñas Música 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 Solo tienes un intento Música 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 Vamos a cambiar de camiseta y nos vamos a poner una camiseta blanca Blanca Ah chicos, pues tres, dos, uno Perfecto, tenemos nuestras pistolas cargadas y preparadas para lanzar todo el ffff Hay que quitarle el seguro Me encanta el hecho Tres Atina a mi camiseta, eh A ver si tú tienes la cara de abajo Ah, oh Antonio, ¿estamos? Sí, va ¿Lo tienes? Sí, venga ¿Estás seguro? Sí La D de Dante Me cago en la... ¿Pero qué tiene esto de D? Esto es una D, una preciosa O sea, ¿a ti te parece normal esto? Oye, yo vengo aquí a ayudar y mire cómo termino Son unos payasos ¿Estás preparado, Dante? Estoy preparado La A Es que... Es la A al revés, tío Espera Ya está, ahí debajo sí que soy Oye, ya está bien, Antonio, ya está bien, ya está bien, ya está bien Juzguen ustedes mismos la D de Dante, que está preciosa O la A de Antonio, la... la pu... la pu... de Antonio Esta prueba la he ganado yo La siguiente prueba consiste en hacer un smile con tu cara impregnada de ketchup Vale, pues vamos a empezar con la última prueba definitiva de todas Eh... ¿Dónde he hecho el ketchup? Ah, en mi cara Oh, qué peste Oh, voy a vomitar, no, 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 ya, ya, ya voy a vomitar, voy a vomitar Empiezo... Empiezo ya, tío Yo lo hago ya El resultado de mi cara Pero qué cara tienes Tienes una cara A ver, mírame, mírame Estar aquí Esta es mi cara, ¿vale? Tenemos los ojos, ¿vale? Aquí, muy fantásticamente Aquí el tabique nasal Y aquí un par de dientes que tenemos aquí Y la barbilla, pues que, bueno... Es un elefante de toda la vida Jajaja Vamos a mancharte la cara Jajaja ¡Corre, Antonio! Lo mío, como veis, es el símbolo de Punisher, ¿eh? Ojo, ¿eh? De Punisher, ¿vale? Sí, 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 es el símbolo de Punisher Es decir, estoy muerto, soy una calavera, ¿ok? Pero parece más una cara que un elefante Entonces, como esta es un... Sí que es cierto que tiene más forma la de Dante que la mierda Y sí que es verdad que yo te he echado más ketchup y tú a mí menos, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí las trigésimo terceras pruebas de... Parezco un cuadro impresionista, ¿eh? Si os ha gustado el vídeo y si queréis que hagamos más retos de estos Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¡Pum! ¡Like! ¡Waaah! Recordad que podéis ir al canal de Dante Abajo en la descripción tenéis todo También tenéis el canal de Michael También deciros que podéis ver más vídeos divertidos Abajo en los links que os dejo en la descripción, ¿vale? Abajo todo tenéis de todo Lo tenéis todo en la descripción La descripción es como... Como el santo grial de la descripción Y nada, nos despedimos aquí, chicos Hasta la semana que viene ¡Un beso no, ¿o qué? ¡Yeeeh! ¡Tazé you, honey! ¡Om no, so! ¡Hu!